Dejame que te explique todo, por favor. Jay se dio cuenta del error que cometió podía provocarle problemas. Ya que él modificó algunas de las cosas que habían pasado. Podía pasar que Simón no se convierta en Jay. Por eso manipuló a Simón para que el destino fuera lo más fiel a sí mismo. Claro, por eso Jay empezó a enfermarle la cabeza a Simón. Exacto. Cuando Jay se dio cuenta que había cometido el error para subsanarlo, lo llevó a Simón por un camino equivocado. Para eso lo capturó y lo reseteó. ¡Pero, por favor! Venlo y te mato. ¡Abran el motor! Luego comenzó a provocarle dolores de cabeza, problemas con su reseteo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, me hiciste lo lejos! Dejó que Kant interfiriera para ayudarlo. No te preocupes, Simón. No te voy a dejar morir. Sabiendo que Simón tendría un conflicto interior, sería guardia y salvaje a la vez. Quizá la lucha interna lo iba a debilitar y eso le iba a permitir a Jay manipularlo psicológicamente. Vamos a lo importante, Simón. ¡Atención a la contaba de él! También usó tecnología avanzada para comprometerle la vista. Porque lo que Jay necesita es recrear las condiciones para que Simón se convierta en lo que es. Para que se repita la historia, Tiago. Lo único que falta es que Simón viaje en el tiempo y con los años se convierta en él. Si hablo contigo, volvamos. No, no, no me haces esto, hermano. No, no me haces esto. No puedo. No puedo hacer, no se puede hacer esto. Si ahora ustedes viajan en el tiempo, Simón, con el estado de confusión que tiene, con los años, inevitablemente se va a convertir en Jay. Y nada de esto vamos a poder evitar. Y si muero en este tiempo, también despertarían en el 2010. O sea que pasaría lo mismo. Nadie podría estar seguro de que no me vaya a convertir en Jay. O sea, no hay solución. Sí la hay. Hermano, vos sabés que yo te banco a muerte. Pero tiene que haber alguna solución, tiene que haber otra solución. No, no la hay. Ya lo pensé y es la única. ¡No! Sí, la única solución es que yo me quede en este tiempo. Que me quede acá escondido. Porque si yo no vuelvo, el Simón que está en el 2010, no se va a poder convertir en Jay, ¿entendés? No, no, no digas pavadas, Simón, no. Tiene que haber otra solución, yo no te voy a dejar acá. Yo sigo pensando y no hay otra solución. Decide que no lo haga, profesor, que no lo haga. Esta decisión a mí no me compete, así que los dejo. ¿Qué? No. ¡Ey! ¡Ey! Vos no te vas a ir, no vas a hacer eso. No voy a hacer eso. ¡No! Hermano, acá venimos todos juntos. Y de acá nos vamos todos juntos. No soy la única opción, Tiago. La única. Dale el lado positivo. Gracias a todo esto descubrí hacia dónde iba. ¿Eh? Por ahí, no sé, después de todo esto sea crecer... No me jodas, Simon. Crecer es vivir en el 2010 como vivíamos antes. Sí, Tiago, probablemente si todo esto no hubiera pasado estaríamos en nuestro tiempo decidiendo qué carrera estudiar, de quién enamorarnos, viviendo una vida normal, tratando de construir un futuro. Por eso te digo, no tratamos haciendo lo mismo, Tiago. Estamos construyendo nuestro futuro. Yo sé que no soy el culpable de muchas de las cosas que me pasaron. Pero bueno, lo que me pasó, me pasó, Tiago. En cambio, sí sé que soy responsable de lo que me va a pasar. Y eso es algo que tenemos que aprender, Tiago. Cada decisión que tomamos ahora está definiendo nuestro futuro. Cada decisión es un laderillo con el que construimos nuestro destino, Tiago. ¿Cómo está, papá? Está en el cuarto ahora y Rosa está muy mal, hija. Se la tenemos que devolver. No, no se la puedo entregar a ti, papá. Tiene que ver otra manera. Mi amor, yo entiendo tus intenciones perfectamente y sé que sentís que la estás salvando. Pero la verdad es que Rosa está muriendo. Y nosotros no tenemos ni idea de cómo salvarla. Ya es su padre. Y sé el monstruo que sea Jay. Es él quien la mantiene con vida. Se la tenemos que devolver, hija. Tiene que haber otra manera. No puede ser. Mi amor, mi amor. Jay es el único que le puede salvar la vida a Rose. Vos sabés eso, ¿no? Despedite de ella. Que yo me ocupe. Habla Cristóbal Bauer. Díganle a Jay que Rob, su hija. Está en la cuarta cuadrilla. En una casa... Y si una decisión no fuera dolorosa, no sería una decisión, Tiago. Porque decidir es eso. Decidir es asumir las consecuencias. Imagínate que vos ahora te haces un tatuaje. ¿Eh? Probablemente al profe le sale un tatuaje, ¿o no? Bueno. Eso es lo que hacemos con cada decisión, Tiago. Estamos definiendo el adulto que vamos a ser. Hola. Gitana. Tacho me contó que te despertaste. Sí. Sí, la verdad es que estoy feliz. Igual es un poco raro todavía, ¿no? ¿No te das una idea? Lo feliz, lo feliz que me pone. Y entiendo. Y entiendo que... Que te parezca un poco raro porque, bueno, yo estuve con Tacho y... No sé. La verdad que no había pensado en eso. Mejor, mejor, Gitana, que no pienses en eso porque... No quiero que todo esto afecte nuestra relación. Y la verdad que me pone muy feliz. Me pone muy feliz que estén de vuelta juntos porque es lo que tenía que pasar. Y de verdad, de verdad, quédate tranquila que yo no me voy a meter entre ustedes dos. Lo que más me importa es que ustedes sean felices. Gracias. En serio, gracias, Melody. Te quiero mucho, Gitana. Nos vemos en el muro, ¿sí? ¿Cuándo te convertiste en semejante mujer? En el mismo momento en que vos te convertiste en un hombre increíble, Tacho. Cada paso que damos forma el camino. Cada paso es el camino. Crecer tal vez sea darnos cuenta de eso, Tiago. Que lo que decidimos ahora a los 20... nos puede llevar a un camino o a otro. Jay, por ejemplo, es una mala decisión que tomé. En cambio, el profe... El profe es una muy buena decisión que vas a tomar. ¿Y cómo estás con esto que nos contó, Simón? Rara. Siento que no le puedo negar mi ayuda. Pero a la vez me da mucha bronca todo lo que hizo. No sé, Ramón. Siento que se está despidiendo. Como si estuviese por hacer algo. ¿Pero por qué decís eso? Hoy me dijo que vos sos el gran amor de mi vida. ¿Y qué tendría que estar con vos? Más despedida que esa, ¿no? Sí. Sí, es raro. Sí. Pero no... ¿Vamos? Sí, sí, vamos. Vamos. Sí. Vamos. ¿Estás bien? Sí. Bueno, no, más, pero bueno, acostumbrándome, dale, vamos. No, pará, pará, pará. Si es porque la estoy ayudando a Vale a recordar, ya le hablamos a eso. Choco, ya te dije que eso no me pone mal, ¿no? En realidad me estoy haciendo la idea de que cuando Vale despierte también va a despertar el amor que siente por vos. Y yo no puedo seguir así, sabiendo lo que se viene. Si sigo así con vos... Pero, ¿para qué se viene? A la hora de irnos, Choco. Vos te tenés que ir a tu tiempo y yo al mío y... La verdad que si yo sigo apostando a vos, estoy construyendo mi gran frustración, mi gran fracaso de mi vida. No, no... Pará, yo tengo que dejarte de ir a serio. Tengo que... Empezar a olvidarte desde ahora. No, pero pará, 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 pará. Cuando me tuvieron conectado y me tuvieron soñando, mi sueño feliz era con vos. No era con Valeria. ¿Eso algo quiere decir? Choco, ya es tiempo de pensar un poco en el futuro, ¿no? Ponele cómo te ves en diez años. ¿Te ves formando una familia conmigo? ¿O con Vale? ¿Cómo te ves? Porque hacia ahí vamos, Choco, hacia el futuro. Y la verdad que yo pienso en mi vida con vos, y no... no sé si quiero vivir así. ¿Así cómo? Así. Con miedo a perderte. Sobre el fango no se puede avanzar ni construir nada, te hago. Yo no puedo vivir con miedo a perderme. Yo ya vi lo que voy a hacer. Y quiero que merezco algo mejor que eso, te hago. Tengo que hacer algo ya, te hago. Porque hoy tenemos veinte y nada nos parecerá, güey. Para construir algo nuevo, hay que destruir lo anterior. Limpiar, limpiar, poner los cimientos, preparar el terreno. Esto que yo siento acá, que no me deja pensar, que nació de golpe, el deseo de cambiar. Eso que dicen tus ojos, que yo solo puedo ver, como un ángel en el cielo. Quiero creer, quiero creer. Quiero creer, quiero creer. Un amanecer. Un amanecer, ángeles del mundo, queremos ser. Un amanecer, ángeles del mundo, queremos ser. Un amanecer, ángeles del mundo, queremos ser. ¿Qué come esta gente? Jay. ¿Vos lo mandaste a hacer esto? Mirá, es su lucha, no la mía. Quieren derribar el muro, yo no lo puedo contener. Yo no los culpo. Sacá a los tíos. Decime, ¿vos? ¿Vos te acordás? ¿A vos te pasa que de repente te vienen como recuerdos nuevos? Porque esto que ellos están viviendo ahora, vos y yo no lo vivimos. Están cambiando el destino, ¿entendés? Hoy, por ejemplo, tuvieron esa conversación, Tiago y Simón, y no sé, es increíble cómo descubrís que te vienen recuerdos nuevos con la misma emoción de aquellos recuerdos. Qué maravillosa la vida. Cómo se construye, momento a momento. Ladrillo, ladrillo. Veo que lo que no cambia es tu tendencia a la bajada de línea. Ese discurso tan trillado que tenés. Y bueno, pensá por qué te molesta ese discurso. Yo, sin embargo, recuerdo como si fuera hoy. Cuando sucedió esa conversación entre Tiago y Simón. Decime, ¿vos no extrañás a Simón? Vos no tenés unas ganas locas de tirar todo el tacho de la basura, toda esta locura, Jay. Largar todo, no sé, irnos juntos. Hacer algo. No te digo bolichear porque ya no estamos en edad. Y además, yo ganaría mucho. Y a vos, eso te molestó siempre. Pero, aunque sea, ir a pescar. ¿No te das una idea de lo que extraño a Simón? Me ocurre el sangre, Tiago. Lo sabes. Sí. Sí, lo sé, lo sé. Cada uno construye su vida. Disfruta tu infierno. Yo, al menos, me quedo con la esperanza de ese Simón de 20 años. Que jamás elegiría esta vida para él. Ser jóvenes tal vez es comprender que somos constructores. Arquitectos de nuestra propia vida. Hoy estamos construyendo futuro. Por cada ladrillo de este muro hay un ser humano que resiste. Tuvimos que resistir al hambre, al frío, a la violencia, a la impotencia. Tuvimos que resistir a nuestra propia resistencia a abrir los ojos.